Es mi beso a una rosa Y después se fue así maravillosa Un saludo para los papás también Y después a los invitados, si les está gustando, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor Yo sé que está un poquito nerviosa el verano esta tarde, pero lo vamos a olvidar Y se la siguen pasando súper bien Oh, una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer Lo que es un fuerte aplauso también, para mí está su papá Gracias por la oportunidad que nos dio de estar por aquí con ustedes esta tarde Un saludo a sus amigos D.R. y Cha Y por supuesto Vamos a ponernos todos de pie esta tarde